Fue tan difícil escuchar que habías partido que nunca más tú estarías a mi lado que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz se perdería en mi memoria el Señor te eligió y te llevó a su presencia y a pesar del gran dolor que me ha causado solo me queda agradecerte tu amor y tu bondad y la certeza de saber que ante todo no es el último adiós, es solamente un hasta luego no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós ni la distancia nos separa te puedo sentir, te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo dame la fuerza mi Jesús resucitado para aceptar tu voluntad con alegría y entender que para que descanse en paz necesita que mi corazón también la tenga hoy te doy gracias oh Señor por su presencia y por poner tu mirada en la suya con esperanza hoy celebro su partida no es el último adiós, es solamente un hasta luego no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós, no es el último adiós no es el último adiós, ni la distancia nos separa te puedo sentir, te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo no es el último adiós, no es el último adiós no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós, ni la distancia nos separa no es el último adiós, ni la distancia nos separa no es el último adiós, ni la distancia nos separa no es el último adiós, no es el último adiós, no es el último adiós que algún día estaré contigo Amén. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó, que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó, que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, no tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un lugar mejor, hoy en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Y me mirarás, y reirás, y me dirás, con muerte ya. Es tan difícil de entender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño, pero escucho pedir, no hay vuelta atrás. Un día te veré, y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás. Y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, no muerte ya. Cada sitio, me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me mirarás. Un día te veré, un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Y me mirarás, 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 no muerte ya. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, tan solo estás rindiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré. Me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré. Me mirarás, y me mirarás, y me mirarás, y me dirás, no muerte ya. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré. Me mirarás, y me dirás, no muerte ya. Gracias por ver el video.